Ella no solo tiene un equipo, tiene al mejor. ¡Hola! ¿Cómo están? Ella siempre culpa a los demás. ¡Oh, mira quién llegó! ¿Cómo estás? Ni siquiera sé quiénes son esas personas. Bueno, ellas son bailarinas de la gran competencia. Son dos de las finalistas. Bien, ¿quieres ver qué estamos haciendo? Sí, sí. De acuerdo, veámoslo. Puede que tengas que reemplazar la parte de Brooke. Oh, está bien. Hola. ¡Buen trabajo! ¿Les mentiste a ellas? No, les explicaba que nosotras presentamos nuestro dueto en nubo. Esa es la competencia de la que yo les hablé. ¿Quién lo sabía? ¿Sabes qué? Ustedes harán lo siguiente. Mantendrán su cabeza en alto y no dejarán que nada de esto les afecte. Sí, espero que todas puedan presentarse también. Tú sabes quiénes son tus amigas. Es todo lo que diré. Bien. Bueno, supongo que ya no seremos amigas. Tú eres su amiga. Al parecer ya no. No entiendo por qué son tan duras conmigo al respecto. Es solo un baile. Fueron dos minutos de mi vida y ya eso pasó. No es el fin del mundo. Ellas deberían tranquilizarse. Quería que nosotras vendiéramos... Hola.